Una lucha en jaula por las cabelleras y con siete protagonistas será la estelar en el 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el próximo 27 de septiembre, en la Arena México. Último guerrero, Siebert de Main Man, Gilbert del Boricua, Volador Junior, Negro Casas, Bárbaro Cabernario y el estadounidense Big Daddy serán los protagonistas y uno saldrá pelón de la jaula, se confirmó este miércoles en rueda de prensa. Con diversas rivalidades rumbo a la magna función y sin que se pusieran de acuerdo para que alguna fuera la estelar, se determinó que los siete se metieran en la jaula para apostar sus melenas y al final, todos aceptaron. Otra de las luchas de la velada será por las más caras e histórica, pues por primera vez en el Consejo Mundial de Lucha Libre, dos microestrellas tendrán una contienda de apuestas así, Microman y Chamuel. También se confirmó que la panameña, Dalis, tendrá la oportunidad de pelear por el título Mundial Femenil del CMLL ante la vencedora del choque entre la campeona mexicana Marcela y una retadora japonesa.